puedo rascarme las cáscaras y hacerme sangrar de nuevo que vuelva a renacer la herida y que me duela puedo cavar hondo la tierra con mis manos romperme todas las uñas llegar al fondo tan profundo y hundirme en el barro y llegar todavía más abajo puedo ser una extraña en mi propia mente y revolverme en lo demente hasta ayer la locura volverme mi sombra donde crueldad me nombra y me escondo segura puedo disparar la flecha más certera la palabra exacta que se vuelva a estaca y se aloje en mi arteria más cruel puedo arrancarme todos los pelos y las venas quebrar todas mis costillas puedo todo con tal de dejar mi miedo anclado en un arrugado pasado de destratos e injusticias revolverme las entrañas hasta sacarme las mañas de volver a sentir pero elijo seguir porque tengo esa opción si me destruyo o me rearmo quiero todavía latir aunque vivir se me vaya volviendo a estar